¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pasó! ¿Qué pasó? ¿Te golpeaste Cristian la cabeza? ¿No? Ahí están las consecuencias del alcohol Lo trajo upado ¿Qué te golpeaste? ¡Panzón! Te dañaste el dedo Eso es lo malo es andar con él Eso es lo malo ¡Déngalo! ¿Qué te dañe? Déngalo el carro que yo iba a llevar ¡Uy señor! ¿Te golpeaste la cabeza? Se gira la pedra Lo malo es andar con Diego Ni yo que tomé bastante de San Cruz Estuve ahí para que mañana se dé cuenta la pregunta que me ha hecho pasar en la fiesta Todo el mundo decía ya lléveselo que ya está borracho ¿Para dónde? ¡A la casa por la gente que estaba allá! ¡Ayúdame a meterlo adentro! ¡Ayúdame a meterlo adentro! ¡Ayy! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 no puedo ma es que nomas le cargué los brazos me duele todo el cuerpo me siento débil ay señor amado hay un parón si puede con su mano aguanta, parlo para llevarlo en paso a donde lo cojo? cogelo como el tanto del cuento cuidado 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 tu papá está borracho ay papi chulo está bien papi chulo está bien esta llena tu torte, tu torte conmigo mi colita ay señor gracias Este es tuyo